Para mí ha significado un lugar de venir a despejarme, a pasear, a dar una vuelta. Es un lugar de desconexión y también de inspiración. Detrás de la desconexión viene la inspiración para poder seguir con algunos asuntos. Cuando estoy en el trabajo, como trabajo aquí al lado, me vengo de vez en cuando a pasear, a pasear la mente. Mi deseo para el Anillo Verde para los próximos años es que siga siendo un referente y esta vez a ver si lo es más todavía, un referente mundial.